A arrepentido y dispuesto a colaborar con la justicia, dijo estar Jason José Mascó Gutiérrez, el segundo capturado por la policía que participó en el robo de 215 millones de pesos que se efectuó hace una semana en el Banco de Bogotá, sucursal Valle de Upar, ubicado en la carrera octava con calle 16A. Se conoció que su función dentro de la estrategia para llevar a cabo el hurto fue buscar a las personas para que realizaran el hecho y también confesó haberse reunido con el primer capturado Manuel María Arias Quintero, funcionario de la entidad bancaria y otras dos personas en repetidas ocasiones para finiquitar los detalles de la maniobra que se utilizaría. El fiscal 25 Joaquín Duarte, quien coordina la investigación, dijo que hubo reuniones, una de esas se llevó a cabo cerca al terminal de transporte de esta ciudad. Además, señaló que el día del robo, el martes 23 de enero a las 3 de la tarde, los sujetos que ingresaron al establecimiento sometieron a unos funcionarios con un arma de fuego con la intención de poder obtener el dinero que estaba en las bóvedas. Debido a que no tiene antecedentes penales, aceptó los cargos y va a seguir colaborando con la justicia. Jason José Masco Gutiérrez fue convicado con la detención domiciliaria.